En un mundo esclavizado por el pecado, podemos hallar a Dios en medio de las diferentes pruebas que vivimos día a día como mujeres. Pero, ¿cómo lograrlo? A continuación presentamos Sin Miedos Ni Cadenas. Luchando con Dios Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32.24 Tal vez Jacob creyó que sus peores miedos se habían vuelto realidad. Aquella noche, antes de cruzar el río Jordán, es probable que Jacob pensara que el hombre con quien luchaba era su hermano Esaú. Ellos no se veían, hacía muchos años. Y en la oscuridad y en el temor de la noche, Jacob no entendía con quién peleaba en realidad. Él estaba acostumbrado a manipular las situaciones y a salirse con la suya, usando su astucia. Jacob sabía cómo depender de sí mismo y cómo lograr lo que deseaba a cualquier costo. Habituado a vivir así, Jacob luchó con todas sus fuerzas contra aquel hombre hasta el amanecer. Entonces, mientras rayaba el alba, el visitante reveló su verdadera naturaleza, y la de la lucha. Jacob estaba tal como Pablo, peleando con Dios. Hechos 26.14 Entonces, extendiendo su mano, Dios tocó la cadera de Jacob, y ésta se dislocó. Pero, ¿por qué lucharon toda la noche? Dios podría haber ganado esa pelea en tres segundos. Llegaba, tocaba la cadera de Jacob, y simplemente declaraba knockout. Sin embargo, Jesús eligió luchar con él toda la noche, limitando sus fuerzas para que Jacob pudiera hacer frente. ¿Para qué? Tal vez fue para que Jacob estuviese lo suficientemente cansado como para admitir su derrota espiritual. En exposiciones de Supergeón sobre versículos de la Biblia, el famoso predicador inglés Charles Spurgeon comenta, Jacob pensó que el verdadero enemigo estaba fuera de él, que era Esaúb. El verdadero enemigo era su propia naturaleza carnal, que no había sido conquistada por Dios. Exhausto, Jacob finalmente admite que no puede solo y que necesita ayuda. En ese momento de debilidad y necesidad absoluta, Jacob alcanzó su mayor victoria. Hay una batalla que se libra en nuestros corazones. En el camino a Cristo, Elena de White lo describe con estas palabras. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo entregando todo a la voluntad de Dios requiere una lucha. Más que para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse ante Dios. Página 43 Por más extraño y doloroso que parezca, Dios nos bendice al tocar la coyuntura y revela la naturaleza espiritual de la pelea. Señor, te ruego que agotes las fuerzas y los recursos que uso para luchar contra ti. No quiero perder un día más dando cojes contra el aguijón. Necesito tu ayuda a cada momento. Bendíceme. Sin ti no puedo continuar. Has escuchado, sin miedos ni cadenas, una reflexión diaria para confiar en que nuestro Dios puede librarnos de nuestro pasado, acompañarnos en nuestro presente y guiarnos en nuestro futuro. Sí en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Bendíceme. 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 Gracias.